Salvaron de morir de milagro. Eran las 8 y 40 de la mañana cuando unos niños jugaban en la puerta de su casa. Ellos escucharon el ruido y se alejaron del lugar porque la pared se empezaba a desplomar. Las intensas lluvias originaron que se desplome una pared de una rústica vivienda de dos pisos, en la calle Los Eucaliptos, en el barrio Peñalosa, en el distrito de Chilca. ¿A qué hora ocurrían estas leches, señorita? Está pasado como cerca de 8 y 40. 8 y 40. ¿En ese momento qué se encontraba haciendo usted? Yo estoy vaciando limpieza dentro de mi casa. Estoy vaciando limpieza. Este problema es la primera vez que ocurre, ¿cierto? Sí. ¿Hace cuánto tiempo ya está esta casa así carcomiéndose ya? Acá ya estoy viviendo como cerca de 10, 11 años. Y será pues como 3 años ya así en este plan, así remojado está la tapa de Toro Parque. ¿Y la lluvia en qué sentido ha afectado su casa? ¿Por dónde mencionaba que hay unos riachuelos que pasan por acá? Por el techo, todo, por la pared, todo está cayendo la lluvia. Los hijos de la señora Erlinda Aguirre, propietaria de la vivienda, se salvaron de milagro, pero su casa quedó inhabitable. Ella vive ahí con sus seis hijos. El hecho se produjo el último lunes en horas de la mañana. El fuerte estruendo alertó a los vecinos del desplome de la pared de la casa, por lo que llamaron a serenazgo de Chilca y efectivos policiales, quienes confirmaron el hecho e hicieron el comunicado a Defensa Civil del distrito. Según informó la pobladora Erlinda, antes del hecho, las lluvias habían provocado que por su vivienda se circule un riachuelo y esto que humedezca la base de la vivienda. La dueña de la casa suplica el apoyo ya que esta noche no tendría donde dormir. Además, ante la ausencia de su esposo, ella habría quedado desamparada. Defensa Civil se apersonó al lugar de los hechos para brindar el apoyo necesario. Está remojando la tapia. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda? Acá estamos viviendo seis, ocho personas, ahora estamos siete.